Dicen que la Navidad es el momento de compartir lo mejor de nosotros mismos con las personas más importantes de nuestra vida. Pero, ¿no es eso lo que hacemos cada día con nuestra familia? No, mira, que te quiero enseñar. No, yo quiero salir a jugar. Mamá, ¿podemos salir a jugar? Leo, Leo, estoy trabajando. Toma. Gracias. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien. Esto me encanta, pero después de dos meses os he hecho un poco de menos. Y es que he visto el TikTok que ha subido Martina, que es buenísimo, y he pensado lo bien que lo tenéis que estar pasando todos juntos. Te ha ayudado, Leo, ¿verdad? Qué suerte poder jugar con él cada día. Cómo te echo de menos, Enano. Y cómo te entiendo ahora, abuela, tan lejos de tu hermana. Pero, por suerte, nos tienes a nosotros y nos puedes tocar y abrazar cuando quieras. Y qué suerte no haberos pillado trabajando. Mamá, papá. Ya sé lo mucho que os esforzáis por mí, por nosotros, y espero que no os estéis perdiendo las cosas realmente importantes. Y hablando de cosas importantes, ¿por qué no apaguéis los móviles si celebramos que he vuelto a casa? Pero bueno. ¡Bresa! El Pozo os desea Feliz Navidad, de corazón.